Hace poco comenzó a circular una noticia que dejó boquiabiertos a los cibernautas, ya que después de mucho tiempo de mantener sus cuentas de Instagram abiertas para todo el público, recientemente Paulina y Nicole Peña, hijas del expresidente Enrique Peña Nieto, decidieron volverlas privadas. Las cuentas Paupe Pepe y Nicolep18 ahora tienen candado, por lo que únicamente los usuarios que ellas autoricen podrán ver el contenido que compartan en la plataforma social. Hasta el momento, Paulina cuenta con más de 10.000 seguidores, mientras que su hermana Nicole tiene 2.500. Para Enrique Peña Nieto es un orgullo ser padre de maravillosas jóvenes, quienes le dedicaron varios mensajes de reconocimiento y despedida a través de las redes sociales antes de que cediera el poder a Andrés Manuel López Obrador. Nicole Peña dejó en claro que para ella su papá siempre pensó en México y le agradeció por su gran labor en el país cada desvelada, cada problema que se presentó siempre pensaste en México. View this post on Instagram al igual que su hermana Paulina, Nicole Peña dedicó unas emotivas palabras para agradecer a su papá, Enrique Peña, por el servicio que prestó a la nación durante el sexenio. Papá, señor presidente, gracias por tu entrega absoluta a tu nación, 2.190 días. Estoy muy orgullosa y segura que la historia te dará la razón, no hay palabras para agradecerte lo que hiciste por México. Tenemos mucho que aprender de ti sin duda alguna, eres un guerrero al momento de hacer tu deber, no podría tener mejor ejemplo. Gracias por todo lo que hiciste por México, cada desvelada, cada problema que se presentó, siempre pensaste en México. Siempre juntos, te amo. Eres mi todo hoy y siempre. Por más todos los días, escribió. Photo, add nicolip18. Sé que el tiempo te dará la razón y yo siempre te llevaré en el lugar más especial de mi corazón por ser el guerrero que eres. View this post on Instagram con este emotivo mensaje. Paulina Peña agradeció a su papá, Enrique Peña Nieto, por su labor al frente del gobierno mexicano durante el periodo 2012 a 2018. Querido señor presidente, papito mío, gracias. Un millón de gracias por 2.190 días de entrega absoluta a nuestro México, por tu amor incondicional a nuestra gente, por tu corazón de oro y tu valentía de plomo, por tu templanza y fe en un mejor mañana para las actuales y futuras generaciones. Gracias, señor presidente, por el ejemplo de trabajar sin descanso y siempre con una mirada positiva en México como hogar y nación. Gracias por sembrar a este maravilloso país en nuestros corazones como el mejor del mundo. Gracias por siempre tenderle una mano al cambio y al desarrollo para crecer y convertirnos en un mejor país. Gracias, señor presidente, por inculcarnos las tradiciones y costumbres de nuestra gente como factor primario de crecimiento, como parte de esta gran y hermosa familia que formamos todos los mexicanos. Sé que el tiempo te dará la razón y yo siempre te llevaré en el lugar más especial de mi corazón por ser el guerrero que eres. Como hija solo puedo decir que estoy llena de orgullo y admiración por ti, porque sé que por seis años te volcaste por este, nuestro hogar, aunque eso significara vernos poco pero no querernos menos, al revés, nuestro amor cada día más fuerte. Te amo, papito. Me explota el corazón de emoción por ti y tu camino recorrido. Te admiro en todo momento, señor presidente, siempre juntos. Eres grande. Gracias por tanto, escribió. Foto, ad paupepepe. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments. Adiós.